Las sensaciones eran sobre todo hacer un gran trabajo, seguir la preparación que llevamos tan buena desde el día 1. Teníamos ganas ya de sacar una victoria, que al final los buenos resultados siempre ayudan en el trabajo. Hoy ha sido un partido trabajado, un partido en el que todos hemos aportado nuestro granito de arena. Se ha visto como la gente que viene nueva quiere meterse pronto en el once inicial, los chavales que vienen de la cantera quieren aprovechar sus oportunidades. Todas las sensaciones son buenas. Nos vamos ahora a Málaga con una sensación de un buen trabajo y a seguir el camino que llevamos. Lo más importante ha sido que hemos jugado ante un rival que está mucho más preparado que nosotros, que va a afrontar su primera jornada de liga ya la semana que viene, que nos han plantado un partido complicado desde el inicio. Y nosotros hemos tenido mucha paciencia, paciencia para esperar nuestro momento. Sabemos que tenemos muchas bazas y al final hemos aprovechado nuestras oportunidades e incluso hemos podido hacer algún gol más. Muy contento, con ganas de aprovechar mis minutos, mis oportunidades, de convencer al míster que puedo ser importante para su planteamiento. Y hoy me he encontrado personalmente muy cómodo en el partido, con el respaldo de mis compañeros. Y ese va a ser mi día a día, intentar aportar al máximo todas las oportunidades que me dé.